La historia que estamos a punto de ver está basada en la vida de So, un chico que nació con parálisis cerebral y que hizo todo lo que el mundo le dijo que no podría hacer, pero no lo consiguió solo y el camino tampoco ha sido fácil. Y si piensas que lograr llegar hasta acá y estar ante miles de personas fue su éxito más grande, quédate, porque hoy aprenderemos que las grandes victorias son solo el resultado de ganar esas batallas que tenemos día tras día. Así que te pido que pongas mucha atención a partir de ahora y te aseguro que al final diremos que gran historia. No olvides suscribirte y activa la campanita. Estamos en Hong Kong, es el año de 1981 y una madre corre desesperada por ayuda. No ha conseguido tranquilizar a su pequeño bebé y sospecha que algo tiene. El reporte médico es devastador, ictericia hemolítica. La ictericia afectó su cerebro, la parte que controla sus músculos tiene daño permanente. En pocas palabras, es una parálisis cerebral. Si sobrevive, le será muy difícil caminar o valerse por sí mismo. Y lo único que los médicos pueden hacer es una exanguinotransfusión para contrarrestar la ictericia. Cuatro años más tarde, los chequeos médicos continúan y las noticias siguen igual de mal. El control muscular de Soho es peor que el de una persona común. Sus dedos muestran signos de atrofia. Y en cuanto a sus piernas, estas al tener poco músculo, el pronóstico es que si a esta edad no ha conseguido caminar, es muy posible que no camine el resto de su vida. Y por si fuera poco, debido a la parálisis cerebral, descubrieron que solo cuenta con el 10 o 20% de su audición, por lo que deberá usar un audífono cuanto antes. Todo esto se dice fácil y rápido, pero ponte en el lugar de la madre. Ella daría todo porque su hijo no esté pasando por esto. Pero si piensas que su madre es débil, no es así. Ella rechaza incluso que no le cobren en la tiendita. No quiere que la traten diferente por la condición de Soho. Pero tener fortaleza no hace fácil su vida. Ver que tu hijo no corre con los demás niños, quiebra cualquiera. Cada vez que la madre acudía a su trabajo, llevaba con ella a Soho. Una noche el pequeño no estaba donde ella lo dejó, causándole un tremendo susto, tomando en cuenta que el pequeño no puede caminar. Bajo todo el estrés le cuestiona que cómo le hizo, pero lo único que obtiene es una sonrisa inocente de no saber qué está pasando. Y acá ocurre lo inesperado. Cansada ya de todo esto, le pide a Soho que camine. Quiere ver si él solito se movió del lugar. Con gritos y señas le pide que se levante. Es una madre desesperada, pero no pasa nada. Detiene la banda y suelta el llanto. ¿Juzgarla? ¿Cómo? Es una madre que ha cuidado bien a su hijo. Pero entonces ocurre el milagro. Soho se pone de pie, yendo en contra de todos los pronósticos médicos. Y a partir de ahora la historia de esta madre y su hijo cambiará por completo. Ella sabe que no tratan a su hijo como una persona normal, así que se encargará de que lo traten como una persona extraordinaria. Ella le enseña a decir su nombre, So-Wa-Wai. Y hay un contexto que necesitamos comprender. Esto es Hong Kong, una cultura fuerte, tan fuerte que devora a los débiles. Ellos son los padres de Soho. Y el médico les comentó que lo que Soho tiene no es hereditario. Así que deciden tener un segundo hijo. ¿Sabes por qué? Ellos están pensando en quién cuidará de Soho cuando ellos ya estén viejos. Pues ese hermanito es Kim, Kim-Wai. Y este grandote de 13 años es Soho. Ya es el año de 1993. Y aparte de estudiar, Soho vende papelitos de la suerte en su edificio. Es cuando estos chicos lo molestan y le quitan el dinero. Pero Soho se los arrebata y comienza la persecución. La madre observa todo, dándose cuenta lo veloz que es su hijo. Este pequeño incidente le da una idea. Al día siguiente lo lleva a la escuela. Para registrarlo al equipo de atletismo de personas con discapacidad física. Pero tiene 13 años y el mínimo es 14. Y además el equipo actual lo integran jóvenes de 18 y 19 años. No tendrá oportunidad. Y aunque le negaron el registro, ella no se rinde. Acudiendo a ver los entrenamientos. Y efectivamente, acá todos son más grandes de edad que Soho. Y vuelve a ocurrir algo inesperado. Cuando la carrera de entrenamiento inicia y todos comienzan a correr. ¿Qué crees? Soho también lo hace. Dejando a su madre observando. Y corre lleno de entusiasmo y determinación. Esto llama la atención del entrenador Fong. Que al ver que por poco gana la carrera. Acude con su madre para invitarlo formalmente al equipo de para atletas de Hong Kong. Ella no sabe muy bien qué ocurrió. Pero Soho ya tiene con quién entrenar. Y esa noche comienza. Soho corre rápido. Pero le falta mucho entrenamiento para soportar grandes distancias. El equipo no confía mucho en él. Solo tiene 13 años. Y menos su líder. Este grandulón que se pone una bolsa para correr. Según esto es como si entrenara a gran altitud. Y se rumora que es tan bueno que le ha ganado una carrera de 100 metros a un tren. Cada noche los entrenamientos son más fuertes. Vienen competencias y este equipo trabaja en serio. Eso Soho aún no lo comprende. Así que tiene que terminar sus entrenamientos aunque sea a oscuras. El entrenador Fong está siendo duro con él. Porque esa gran velocidad que tiene solo la ha mostrado aquella ocasión que corrió por primera vez. El entrenador fue parte del equipo. Pero en su última competencia por un error quedaron fuera y sin medallas. Además se lesionó y ya no puede correr. La competencia principal es el de relevos 4 por 100. Cada corredor debe correr 100 metros pasándose la estafeta. Solo hay un problema. Soho tiene muy mal equilibrio. No sería capaz de pasar la estafeta. Así que debe de ser el último en correr. Esto enfurece a Tung. Él siempre ha sido el último como el líder que es. Así que renuncia y solo volverá si Soho baja los 15 segundos en 100 metros. Hasta el momento eso no lo ha conseguido. Provocándole estrés y llanto que suele ser consolado por su madre cada noche. Así que comienza a entrenar con ella. Por aparte. Tanto equilibrio, velocidad y alimentación. Y también comienza a competir con el tren. Una mañana es hora de medir el tiempo. Soho corre lo más rápido que puede. Pero no consigue bajar esa marca de los 15 segundos. Tung escondido lo observa al lado de la madre de Soho. Que aprovecha para decirle que Soho es su fan. Y que ha dicho que le gustaría correr como él. Esto cambia la mentalidad de Tung. Que entra a la pista y le pide a Soho que corra. Él será quien le pase la estafeta. Y ante la presión del líder. Soho por fin logra bajar esa marca. Ahora tenemos equipo completo para la competencia. Es el año de 1996. Y es hora de viajar. Son los Juegos Paralímpicos en Atlanta, Estados Unidos. Pero a diferencia de los Olímpicos. Los Paralímpicos no serán transmitidos por televisión en Hong Kong. Ni recibirán un millón por cada medalla de oro que consigan. Son grandes diferencias. Ya en Atlanta las cosas no son fáciles. No olvidemos el padecimiento de Soho. Que no quiere correr porque su madre no está con él. Así que ella le indica que cada que vaya a correr se la imagina en la meta. Diciéndole en sus marcas. Listos. Go. Es el día de la carrera. En Hong Kong se las ingenian para ver la competencia. Mientras que en Atlanta todos están nerviosos. Cada uno lucha con sus propios nervios. Entonces arranca. Hong Kong sale de último. Y por poco pierden la carrera. Pero consiguen pasar la estafeta. Poco a poco recuperan posiciones. Hasta llegar con Tung. Que empareja la carrera. El último es Soho. Todas las miradas están sobre él. La competencia es muy reñida. Al punto de tener un final de fotografía. Entre Japón, Estados Unidos y Hong Kong. Después de revisar. Anuncian que el ganador de la medalla de oro. Es Hong Kong. Todos están felices. No tanto por una medalla. Sino por lo que eso significa. Es el resultado de muchos días de entrenamiento. Y de lucha emocional. Al volver a Hong Kong. Y reencontrarse madre e hijo. La prensa cuestiona a la madre de Soho. ¿Qué se siente tener un campeón paralímpico tan joven? Debe ser una especie de mujer maravilla. Y ella aprovecha para pedir igualdad al gobierno. Deberían tener los mismos sueldos deportistas olímpicos y paralímpicos. La vida de estos dos ha sido dura. Discriminación. Pobreza. Y las dificultades que todo esto conlleva. Soho es consciente que su madre no porta nada de oro. Ni una medalla. No hay para eso. Así que le promete ganar todas las medallas de oro posibles. Todo esto es emotivo. Recortes por todos lados. Hablando de Soho. Y ganando competencias. Medallas. Incluso ganando tres medallas de oro en Sydney en el año 2000. En los 100, 200 y 300 metros planos. Ya corriendo individualmente. Y es la tercera vez que rompe un récord mundial. Todo Hong Kong debe estar orgulloso de lo que Soho está logrando. Pero más su madre. En Atenas en el año 2004. Consiguió otra precia de oro. Y otro récord mundial. La conexión entre Soho y su madre es tanta. Que en sus entrenamientos se comunican visualmente al iniciar cada carrera. Incluso ha aumentado su velocidad. Al extremo de ganarle una carrera al tren. ¿Pero toda en la vida es así de fácil? ¿La fama, ruedas de prensa, que tu país te conozca y que todos te saluden. ¿Es suficiente? La respuesta es no. Recordemos que por más medallas de oro que consiga. Lo único que ha obtenido de regreso. Es el apoyo que el gobierno da a atletas como él. El cual es más simbólico que realmente un sueldo. Esto lo notan cuando el padre de Soho sufre un accidente. Y es obligado a dejar de trabajar. La madre deberá buscar un trabajo extra. Y le ordena a Kim a renunciar al equipo de básquetbol para cuidar a su padre. Mientras que Soho, él podrá seguir corriendo. ¿Ya te diste cuenta lo que está pasando acá? Aunque la madre trabaja limpiando excusados. El dinero hace falta. Y Kim vende algunas medallas de Soho para obtener dinero. Pero esto enfurece a la madre y le da todo lo que tiene para que recupere esas medallas. Esas medallas representan mucho para Soho. ¿Cómo es que se atrevió a hacer eso? Y el reclamo obligado llega. Kim también es su hijo, pero nunca ha recibido atención de su madre. Ella no sabe ni sus gustos. ¿Cuál es su comida favorita? Ni siquiera juega en el equipo de básquetbol como dijo ella, sino en el de fútbol. Esto sucede porque su única preocupación ha sido Soho. Es duro. Soho lo sabe. Y decide renunciar al equipo de atletismo y buscar un trabajo. Así podrá ayudar en casa al igual que su hermano. El trabajo que consiguió es de repartidor en una paquetería. No recibe el mejor trato, pero lastimosamente se acostumbra. Han pasado unos años de su última competencia en Paralímpicos. Y el entrenador Fong le informa que se acercan los siguientes. Y Hong Kong quiere que él sea su abanderado. Pero hay un gran problema. Soho renunció al equipo. Lleva muchos meses sin entrenar. Y su padre aún no se recupera. En su trabajo gana 7 mil dólares hongkoneses. Algo así como 900 dólares estadounidenses. Y si renuncia a su empleo, recibirá menos de la mitad en subsidios del gobierno. No puede darse ese lujo. La madre sabe lo que le gusta a Soho correr. Y lo tanto que extraña competir. Están muy cerca los Juegos Paralímpicos de Pekín. Así que se le ocurre algo. Tiempo atrás una persona se acercó para ofrecer publicidad para Soho. Con anuncios podrían obtener recursos mientras Soho se dedica 100% a entrenar. Y eso es lo que hace. Ahora promociona productos de todo tipo que le llaman el Wonder Boy. La madre le toma cariño a esto. Acá hay dinero de por medio. Con la falta que está haciendo en casa. Faltan 8 meses para los Paralímpicos de Pekín. Y los tiempos de Soho son muy bajos. Tiene casi 2 años sin entrenar. Así que hay que aumentar el ritmo. Y encuentra un balance entre entrenamientos y anuncios. Más entrenamientos y más anuncios. Hasta que los anuncios comienzan a interferir en sus entrenamientos. La madre de Soho ha firmado tantos patrocinadores que está saturando a su hijo. Ella sabe que su hijo debe entrenar. Pero al ver las cifras de lo que le pagará. Termina firmando. Cada vez tiene menos tiempo. Y aún no consigue sus mejores números. Una noche su madre le da el rol de anuncios del día siguiente. Pero Soho se niega. Necesita entrenar. Solo serán unos cuantos comerciales más y serán todos. Dice ella. A la mañana siguiente. Soho no llega a las grabaciones. Haciendo quedar mal a su madre con los publicistas. ¿Y dónde está? Entrenando. Su madre lo encuentra por la noche. No ha respondido a sus llamadas y está furiosa. Pero Soho le reclimina. Lo ha estado controlando. Con lo de los anuncios ahora todo para ella está bien. Pero para él no. Está cansado. Y solo quiere entrenar. Y nunca lo trató como una persona normal. Desde que es niño lo trata como una persona discapacitada. Tuvo a su hermano para que cuidara de él porque es discapacitado. Lo dejó correr porque era discapacitado. Y también aceptó los anuncios porque es discapacitado. Pero atrevernos a intentar juzgar o dar una crítica a esta madre. Eso no podemos hacerlo. En sus palabras. Ser madre de un discapacitado también es difícil. Desde el día que nació Soho. Todos la culpan. Cuando lo envió a entrenar le decían que por qué lo obligaba a correr en los paralímpicos. Cuando era pequeño y no podía caminar. Ella lo obligó a hacerlo. Todos la señalaron con el dedo y la regañaron. ¿Acaso no tienes corazón? Le decían. Nadie culpa a Soho por ser discapacitado. La culpan a ella. Esta es la vida real y dura que una familia bajo estas circunstancias se enfrenta. Y seguramente nos quedamos cortos. Las competencias de Pekín llegaron. En los 100 y 300 metros su participación fue desastrosa. Los problemas de su familia golpean y lo golpean fuerte. Un día antes de su última prueba en los 200 metros escucha una voz que le dice. En vez de llorar, corre. Es su madre. Ha viajado a Pekín. El reencontrarse con ella le devolvió la confianza. Al final del día se dan cuenta que el estar unidos es lo más importante. La fama y demás cosas no deben estar por encima de ellos. Así que el escenario está listo. Acá está lo mejor de lo mejor. Soho y su madre conectan. Y como cuando era pequeño la enfoca antes de iniciar la carrera. No necesite escuchar. Solo imaginar a su madre en la meta. Diciéndole en sus marcas. ¿Listos? ¡Go! Esa noche Soho corrió los 200 metros más rápidos de su vida. Las actuaciones desastrosas de las noches anteriores no importaban. Hoy su madre estaba con él. Y esa fue la diferencia. Y no solo ganó. Impuso un nuevo récord mundial llevándose la medalla de oro para Hong Kong. A lo largo de su carrera obtuvo muchas medallas. Entre ellas 6 medallas paralímpicas de oro. Todas dedicadas a ella. Su madre. Lo que acabas de ver son escenas de la película Alma de Atleta. Y la tienes disponible en Netflix. Fue basada en la historia real de Soh Wa Wai. Un paraatleta Hong Kongés. Que sin duda podemos resumir en la siguiente frase. ¡Qué gran historia! Pero ese no es el único mensaje en este video. Tenemos que reconocer que detrás de una persona con discapacidad. Como en este caso parálisis cerebral. Existen personas muy especiales a las que normalmente llamamos madre. Estar en esa posición es difícil. Muy difícil. Estoy seguro que conocemos a alguien que actualmente está viviendo una situación similar. O si tú eres esa persona. Déjame decirte gracias. Gracias por mostrarle al mundo tu fortaleza. Y déjame recordarte que tú no necesitas competir en ningún estadio. Créeme. Ya tienes todas las medallas de oro ganadas. Gracias por ver este video. Si te gustó suscríbete y déjame un comentario. Y nunca olvides que tu historia aún no termina de escribirse. Hasta pronto.